Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca. Amigos, también les quiero pedir de corazón un gran favor Que les invito a que pasen por el canal de mi amiga Eva Ochoa Es una mujer espectacular que transmite una energía pero ya no tiene buenos contenidos Ustedes sabrán que cuando uno está en esta plataforma de youtubers y son nuevos Uno, este, si uno no lo recomienda como nos hacemos conocidas Entonces a mi en particular me encanta ayudar Quizás a otras personas no les gusta ayudar pero no significa que sean malas, no Es su forma de ser y eso se les entiende Así que no hay problema Pero a mi si me gusta apoyar así que yo les quiero recomendar a Eva Ochoa Por favor vayan y suscríbanse a su canal Así que les invito Aquí está Aquí está Y bien quiero recomendar a una compatriota Que también ha saltado su nuevo canal Así que hay que darle el empujoncito A Familia México Peruana Aquí está su link Por favor vayan a suscribirse a su canal Están empezando, estamos empezando y creo que uno ayudando poco a poco puede crecer Ya, es depende de ustedes si es que les gusta o no les gusta pero lo importante que vayan a su canal Se suscriban si es que les gusta, no, es depende de gustos Así que nada, aquí está su link, pasen por ahí por favor Estamos para ayudarnos Así que estamos en 2021 Y que sigamos creciendo Es otro día más de limpieza Y todavía no descansamos Porque estamos limpiando minuciosamente Porque estamos todo, todo limpio Ahorita estoy limpiando el baño de visitas Después que termine de limpiar Voy a hacer un video de toda mi pareja Por ahí está mi esposo también limpiando Mi hijo está limpiando las puertas con el trapo amarillo Aquí todo se trabaja Sí, patrón No se come, acá no se come gratis No se come gratis El hijo se está limpiando para que la mamá esté muy, muy bien limpia No importa, pobre, pero limpios Uno es más feliz Porque pobre y aparte cochino Uy, Dios mío Siempre digo, uno hay que trabajar siempre Enseñarles, si tu esposo no está acostumbrado a limpiar o hacer Enseñale, poco a poco hasta que ellos se acostumbre Porque lamentablemente A veces los hombres no estaban acostumbrados a hacer estas cosas Pero conmigo Sí Porque no es que yo sea así Sino que hay cosas de que una mujer tiene que ser un poco fuerte Y poner carácter Para que el hombre también se dé cuenta de que las mujeres no están solo Y necesitan todos los que salen de la casa Se comparten Todo se comparten Y el hombre poco a poco va entendiendo Porque si nosotros le aprendimos muchas cosas La culpa es de ellos Si no es de nosotros A mí no me gusta dejar la casa cochina para el día siguiente Uy, me desespero Te levantas y encuentras la casa patas abajo Uy, da ganas de meterte a tu cama atrás Estoy limpiando Ahora me paso a limpiar La cosa Mis padres me decían O me dicen Bueno, cuando viví en Perú Que soy media locaria Porque cuando limpio Todo me gusta desarmar Pero es verdad Cuando yo limpio Me gusta dejar todo limpio Todo, todo, todo vacío Y ahí comienzo a limpiar Porque cuando uno limpia Solo ve Limpia lo que sus ojos ven Y ahí no puede ser Amigos, como pueden ver Aquí mi cocina está completamente limpia Y yo estoy feliz Como una lombriz Porque está limpio Y ahora me voy a limpiar Mi esposo ha limpiado la recogeradora Ha sacado todo para poder limpiar Vamos a limpiar lo que es el baño Así que vamos a limpiar Siempre me gusta que todo huela rico Y ya está No puede ser todo limpio Ya está todo de este, de este piso Todo está limpio Así que vamos a continuar Tenemos esta parte Va a continuar con los cuartos Les muestro mi cuarto Ya está, ya está arreglado Completamente ordenado Arregladito Todo, todo, todo Ok Como siempre digo No me voy a tener muchas cosas En mi cuarto Ni en un lugar De nada Por mí fuera vacío La cama Lo que necesitamos es el velador Y la cómoda está en el cuarto A continuar con los cuartos De los niños Aquí mi hijo está también Él está seleccionando Sus juguetes Que vale Que es lo que no vale Voy a la mover A mover la colita Si no la mueve Se verá Moneralita A mover la colita Bravo Bueno Aquí estamos en el cuarto De los niños Miren como está En el cuarto de mis hijos Ya terminé También de arreglar Me veo un poco oscura Pero rara Y ahí está muy poco Bueno Ya está todo arreglado Aquí les muestro Miren Ahí está todo Todo bonito Y como dije Está mi cómoda Su baldecito De ropa cochina Para el hijo Y de Onur Y bueno Ahí está todo arreglado Aquí les muestro Todo está Completamente Arreglado Pueden ver Así queda el cuarto De mis hijos Y mi cuarto Quedó así Como pueden ver Ahí está Mi terraza Y ahí está Mi cuarto Quedó limpio Quedó todo limpio Y ya está Y vamos a continuar Bueno amigos Ahora vamos A colgar la ropa Porque seguimos Con las rutinas De limpieza Ahora nos toca Colgar la ropa Porque hemos lavado Bueno estamos nuevamente Arreglando Aquí está mi deposición Como pueden ver Todo Para que se vea Más ordenado Como ustedes sabrán Una casa Puede ser Una casa Pobre Sencilla Humilde Pero siempre Música Esto es nuestra Rutina de noche Vamos a ingresar 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 Esta es mi casa Así que ahorita Vamos a ingresar El baño de visita Vengan por acá Les muestro Este es el baño de visita Este baño de visita Como pueden ver Vamos por aquí Un pequeño Para poner las cosas Ropa Zapatos Ahí está Acá tengo lo que es Bajo mi escalera Pongo algunas cosas Que son para guardar Las cosas sencillas Les muestro Esta es mi pequeña sala Aquí está Todo lo que pueden ver No Esta es mi caña Mi casa es pequeña Es acogedor No necesito muchas cosas A mi en realidad No me gustan muchas cosas Así que a mi me gusta La cocina Aquí está mi cocina Venga Simple Sencilla En realidad No me gusta Tener muchas cosas A mi A mi solo quiero Lo principal Pero aquí también Les muestro Vengan por acá Aquí Les muestro Mi balcón Mi pequeño Balcón Acogedor Que yo he decorado Como ustedes sabrán Este es un cuadro Este es mi árbol rústico Algunas florcitas Y así Todo decorado Ahora sí Vamos arriba Al segundo piso Venga Por aquí Vamos con el segundo piso Ven Como pueden ver Vengan por acá Aquí está mi baño Este es mi baño Chico Con calor también Como pueden ver Todo ya Está limpio En su ducha Y ahí está Ahora vamos A mis cuartos Vengan por acá Vengan por acá Ven Ahí está Lo más principal Todo Y por aquí Está Mi terraza Con una vista Espectacular Ahí está Ahora vamos Les muestro El cuarto de mis hijos Miren Miren Aquí está El cuarto de mis hijos Está completamente Arreglado Con su ropero Todo completamente Arreglado Este es el cuarto de mis hijos Muy decorado A mi estilo Siempre educativo Así que Como pueden ver Esta es toda mi casa Que les mostré Espero que Este es Yo tengo segundo piso Mi casa es de segundo piso Así que Nada Espero que les haya gustado ¿Por qué sufrir? Ahí está cocedo Cebollita Lo ha hecho Primero aceite La cebollita Y Muéstrame Ese rojo Que has echado Ese Este Tuco Tallarín Ahí lo logran ver Y está al revés Tuco Tallarín Me puso Ya Cogió los productos Estás Está ahí Después Lo que va a hacer Echar al garbanzo Un arroz Con garbanzo Un riquísimo Hecho por la mano De mi esposo Que él está cocinando Ya hizo todo Ahora me toca Hacer a mí El arroz Siendo amor Así que Estamos también Viendo acá El gore Que ya está Parece que ya Quiere comer Mi esposo Pero todavía no Espera 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 Miren Ya está Así que Ahora vamos a comer Qué rico Estás comiendo El patróncito Acá No olvides Suscribirse al canal Dale like Y comentar Bye bye Dedos Dedos Deditos Bye 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 Bye